Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad, camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. ¡Gracias por ver el video! Las familias, los hogares, que necesita el papá, la mamá, que necesitan los hijos. Por eso desde la iglesia les damos esta cordial bienvenida a este programa en el cual compartiremos temas de actualidad que estaremos reflexionando, meditando y compartiendo con ustedes para que poco a poco entendamos mucho mejor estos temas tan importantes. Siempre la familia necesita del apoyo y de la ayuda de todos nosotros. Por eso hoy nos acompaña Sor Adriana y Sandra, que son personas abanderadas en este tema de la familia. Por eso también a ellas les damos las bienvenidas. Bienvenida hermana y bienvenida Sandra. Gracias padre y qué rico que ustedes en familia se sienten a mirar pues este espacio en los cuales vamos a reflexionar sobre la familia hoy y también tantas propuestas para que como familia vivamos mejor. Gracias padre y gracias Sor. Sí, comparto la idea de Sor de que vean este programa. Desde la parte personal les podemos colaborar mucho con la parte de la experiencia, de lo que vivimos en el día a día en la familia. Muy bien Sandra, no entregue el micrófono. ¿Cómo conocemos hoy las familias que de pronto en las dificultades cotidianas de la vida pues se pueden presentar todos estos a veces disgustos? Háblenos usted un poco Sandra de la familia real, cómo se vive hoy, hablemos de la unión, su familia, cómo viven, llamémoslo así, la familia real. Claro que sí padre, bueno, hay que partir de que el plan de Dios considera la familia como hombre y mujer que se unen en santo matrimonio y tienen sus hijos, uno o más hijos, ¿cierto? Mi familia pues está compuesta por mi esposo y por mi hijo, yo tengo solo un hijito. La idea pues padre es que aunque es difícil, la tarea en familia es una aventura fascinante. No podemos decir que todo es color de rosa, ¿cierto? Tiene sus matices. Pero que esos matices son los que lo hacen tan agradable. Porque lo que le invita a uno va a ponernos esos retos familiares a decir, bueno, en eso estamos fallando, ¿qué vamos a hacer como familia para poder sortear y salir de ese evento maluquito que estamos atravesando? El ponernos de acuerdo en la educación de los hijos, en el ponernos de acuerdo en todo lo que tiene que ver respecto a la familia. Pero que familia no tiene problemas, todas a veces tienen dificultades. Pero lo bueno es saber llevar o sacar adelante, que aún en las dificultades pues se puede sacar adelante. Usted y su esposo, me imagino, y su hijo, que en los problemas y en las dificultades, pues yo creo que ha existido mucho el diálogo, porque si no hay diálogo todo se termina. Padre, es muy importante lo que usted dice. Es el diálogo, no es el dialeguemos, no, dialoguemos, ¿cierto? A partir de eso. No podemos sumarle al conflicto, que ya tenemos más cositas para que ese conflicto vaya creciendo. Lo que tenemos que hacer es tratar de, en familia, buscar la solución a ese conflicto. Que hay situaciones difíciles, sí, muchas. Yo no voy a decir que no, son demasiadas. Pero lo importante es eso. Mientras haya el amor, el respeto en pareja, el tener un mismo ideal, saber para dónde va nuestra barca familiar, para poder remar juntos al mismo compás, para poder llegar a esa meta final. O sea, si yo empiezo a remar para un lado y mi esposo va para otro, con seguridad que la barca de nosotros va a empezar a dar círculos. Y no vamos a avanzar a ninguna parte. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo y saber para dónde es que vamos. Pues si hablamos de esto, hermano, es cierto, de los problemas que tienen como esposos, los tenemos también muchas veces, digámoslo nosotros, como consagrados, que vivimos, no solos, pero al menos sí como en una libertad en la que no estamos dependiendo de que otro no le gustó, cómo durmió, que roncó mucho, en fin, todas esas cosas. Y también tenemos esos problemas y esas dificultades y peleamos a veces, yo creo que hasta nosotros mismos, hermano, ¿usted alguna vez ha peleado con usted misma? Claro que sí, porque hay cosas que uno no entiende que pide Dios o que a veces nuestro carácter nos hace responder. Y nos dice, ve, entonces uno empieza como a autocorregirse y claro que sí. Claro, eso pasa mucho. Hermana, Sandra nos habló de la familia real, de lo que se vive. Ahora, hermana, háblenos usted un poco de familia y sociedad. ¿Cómo está ese núcleo familiar en la, digámoslo así, en lo que tanto necesita de ella, que es la misma sociedad, en nuestro municipio, digamos que ahí es donde uno ve lo más cercano? Pues uno por fuera ve muchas cosas y que en Afganistán viven de tal forma, que en Estados Unidos viven de esta otra, que en Brasil viven de otra forma. Pero aquí, hermana, ¿cómo estamos viviendo aquí nosotros la familia? Bueno, cuando uno visita algunas familias, uno se da cuenta que es la abuelita quien cuida a los niños porque los padres pues tienen que trabajar. Otra condición social que es muy frecuente son madres, cabezas de familia, mujeres solteras que han tenido sus hijos. Entonces realmente les han tenido que confiar la educación a veces hasta la calle porque tienen que trabajar para poder sostener a sus hijos. Otra clase de familia que a veces vemos son esas familias donde las mujeres han tenido muchos novios. Entonces acostumbran al niño a que todos esos novios que pasan por el lado de ellas, esos amores sentimentales, empieza el niño a decirle que es papá. Y uno incluso en las convivencias del niño a veces cuenta, ya no sé cuál es mi papá porque tres o cuatro señores han sido novios de mi mamá. Y entonces con todos pues hay como una simpatía. Pero cada vez que uno de ellos se aleja, hay que empezar a conocer y a querer otro. Y yo creo que es una de las dificultades pues más grandes y más frecuente a veces en nuestro pueblo. Claro, esto es bastantísimo. Por eso es lo que queremos hacer a través de este programa Familia al Día en los que compartiremos estos temas y hablaremos de lo que toca nuestra realidad hoy, lo que toca nuestra sociedad. El año pasado se celebró a nivel de Iglesia Universal el signo de Extraordinario de la Familia, la cual dejó como resultado una exhortación apostólica que se llama Amoris Laetitia, o traducido al español es La Alegría del Amor. Que de hecho nosotros lo hemos estado trabajando mucho en los programas de radio y durante todo este año hemos ido profundizando, no, todo el año no, desde que salió, la sacaron, la publicaron, hemos venido trabajando estos temas y ha dado unos resultados muy bonitos. Porque hemos podido como darnos cuenta que hay personas que dicen ¿Cómo nos ha ayudado el programa? Porque nos han hecho ver realidades distintas, porque nos han hecho descubrir falencias que había en la familia. Entonces, hermana, esto también es de mucha importancia para nosotros, el poder descubrir que en esta familia de nuestra sociedad, pues allí es donde tenemos que actuar, donde tenemos que llegar, porque se nos está yendo la familia por otros lados, se nos está destruyendo, se nos está desmoronando. Entonces hay que ponerle como cierto freno a esto. Claro que sí, y una de las invitaciones que hace el Papa junto con los obispos cuando hacían el estudio de los desafíos de la familia era eso, que la familia no se deje robar el espacio de la oración, que la familia no se deje robar el espacio de la comunicación, y bueno, que también la familia, a pesar de todas las amenazas que tienen, es la primera escuela, es el lugar donde los niños, donde los jóvenes aprenden, pues los primeros valores. Entonces, que aunque el mundo esté como tan en contra de unas familias, digamos que normales, padre, madre e hijos, todavía la iglesia sigue apostando por estas familias que todavía se mantienen, familias muy tradicionales que todavía siguen pues invitando a que estos valores los hagamos realidad. Claro, y una de las preocupaciones de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes es precisamente poder llegar hasta las dificultades y necesidades que vive hoy nuestro pueblo, que vive hoy la sociedad en general, y por eso actuamos desde esto. Este programa va a ser precisamente para invitarles a ustedes, darles a conocer realidades que de pronto no conocían, o que de pronto, conociéndolas, nos hacemos a veces como los de oídos sordos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer un poco. Como parroquia, ¿cierto? Entonces, allí los invitamos para que ustedes nos sigan viendo semanalmente y encontrarnos y compartir esos temas. Bueno, si hermanos, ¿iba a decir algo más? No, y también si alguno de ustedes quiere venir aquí para ser invitado, mira, hay gente que maneja muy bien el tema de familia, hay profesores que inclusive se han preocupado viendo pues la evolución del niño en el salón de clase, a veces niños tan solos, niños con tantas dificultades, pues si alguno también quiere venir con nosotros a este espacio, qué rico que ustedes nos ayuden, porque es un conversatorio de la realidad de la familia. Y quién más sino ustedes, profesores o personas profesionales que a veces atienden familias, para que también compartan pues su punto de vista, sus conocimientos, porque todo está hecho en bien de nuestra familia unitense y todos aquellos que pueden ver estos programas. Todos ustedes pues invitados para que el que quiera venir a compartir con nosotros se anime y pueda venir y decir, ve, yo conozco esta realidad, yo como profesor, yo como psicólogo, yo como, ¿qué más? ¿qué más profesiones hay? Como mamá, como mamá de casa, como padre de familia, pues estas realidades son las que tenemos que mostrar y hacer conocer, porque es de mucha importancia para nosotros. Sandra, en este sentido de defender la familia, porque esto surge como proyecto de un curso que estamos haciendo varias personas para defender la familia, y como resultado surge pues un programa que le vamos a dar mucho tinto familiar, con testimonio, vamos a tener personas de pronto que en algunas ocasiones nos hablen, algunos videos que hablen de esto mismo, de la realidad. Entonces, Sandra, usted, a ver, ¿usted qué ha aprendido en esto que hemos hecho? Ya llevamos tres meses en este estudio. Díganos, ¿usted qué ha aprendido en esto de la defensa de la vida, de la familia? Uy, padre, yo creería que demasiado, demasiado ha sido un regalo directo de Dios, considero yo. He aprendido mucho sobre mi familia, parto de ahí. Con Vida Humana Internacional, estamos recibiendo pues la preparación en agentes pro vida, como decía el padre, ya un grupo de 18 personas, los que estamos tratando de formarnos para apostarle por la vida, ¿cierto? Por la defensa de la vida, más ahorita en una sociedad donde la cultura de la muerte nos aborda tanto, y nos aborda como tras de una fachada, diría yo, o sea, no se presenta de frente, sino que todo lo hace manipular. Muestra una verdad a medio verdad y la encubren con tres, cuatro mentiras para que nosotros creamos que es real. He aprendido que mi familia, la responsable de la familia, soy yo y mi esposo. De la educación de mi hijo, soy yo y mi esposo. Somos nosotros quienes determinamos para dónde va nuestra familia. Y hoy el mundo actual nos está imponiendo cosas que nosotros libremente se las dejamos imponer, que nos las muestran como algo tan bueno, pero que realmente de bueno no tienen nada, ni siquiera el nombre, ¿cierto? Entonces, se ha aprendido mucho a través de la defensa de la vida. Por ejemplo, con mi hijo, nosotros ya lo trabajamos y le decimos, Matías, esto te contribuye a ti, te fortalece, te sirve, te hace buena persona. Esto, otro, no. Eso es lo que necesitamos, claro. Entonces, mire que uno realmente sí ha aprendido muchas cosas para irlas aplicando desde casa. No solamente es para los de afuera, es que yo debo empezar el campo de acción desde mi hogar. Desde ahí es donde yo tengo que empezar a aplicar lo que aprendo, para después poder salir y compartirlo con otros, que sea una experiencia de vida común. Antes de pasar a la hermana, quiero invitarlos para que veamos este pequeño video, en el que nos van a explicar también un poco de qué es esto, de qué es lo que se estudia, hacia dónde queremos apuntar. La vida está llena de amaneceres, de nuevas oportunidades para vivir, crecer, aprender, enamorarse, formar una familia y ser feliz. Hola, soy Catarina Castillo, mamá de dos hijos, Andrea y Sergio. Doy todo lo que tengo por ellos, porque quiero verlos tener una vida plena y feliz. Es por eso que hoy quiero hablarle a usted de un tema que considero fundamental para alcanzar este sueño, la sexualidad. En los años 90, los colegios colombianos incluyeron las clases de educación sexual obligatorias, con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a superar los problemas de moralismo, tabúes y la falta de información que se manejaban los hogares. Esta nueva asignatura nos cuestionó como padres. Algunos lo asumimos como un reto para hablar de estos temas con nuestros hijos, pero la gran mayoría delegó la responsabilidad a los colegios. Lo que sí esperábamos era que el programa estuviera basado en valores y principios, que se hablara del amor integral y según la madurez y la edad de los niños. Pero todo esto ha dado un giro muy sutil, que los padres no hemos visto. Por eso le pregunto hoy, ¿conoce usted el contenido y el material que le están presentando a sus hijos en las clases de educación sexual? ¿Sabe usted cómo le están enseñando la sexualidad a su hijo y qué concepto de ser humano buscan alcanzar? Pues yo tampoco lo sabía, hasta que llegó mi hijo Sergio, muy perturbado por lo que le habían enseñado en el colegio, y decidí investigar. Lo que encontré me aterró y se lo quiero contar. Desde el 2003, el Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hizo pública su política de salud sexual y reproductiva. De ahí viene el programa de Educación para la Sexualidad y de Construcción Ciudadana. El programa busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños, la autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites. Acabando así con el sano desarrollo de los niños, utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. No está fundamentado en la biología, sino en una ideología cualquiera, que busca adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y tolerancia. ¿Usted se imagina qué pasa por la cabeza de un niño cuando en el colegio que escogieron sus papás para él le dicen que uno no nació ni hombre ni mujer y que uno puede transformar su identidad sexual según su deseo? ¿Que el programa le enseñe a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga? ¿Que eso es normal y puede ser aceptado? Porque todos tenemos derecho a decidir cuál es nuestra identidad sexual. ¿Que tiene derecho a experimentar el placer sexual por encima de todo sin necesidad de generar ningún vínculo? ¿Que el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas de sexualidad? Con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una democracia sexual. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor, con el amor, el enamoramiento, con el valor de entregarse a otra persona, el respeto hacia uno mismo y de formar una familia? Por eso, ya no nos extraña ver niñas de escasos 12 años con bebés en los brazos y jóvenes teniendo relaciones sexuales sin trascendencia y sin importar las consecuencias. Enfermedades de transmisión sexual, aborto, adicción, soledad, depresión y suicidio. Ya nada nos sorprende. Hay acceso a anticonceptivos gratis desde niños, causando un aumento en la promiscuidad y las relaciones homosexuales entre jóvenes. Lo más grave de este programa es que nos están violando el derecho fundamental que tenemos nosotros los padres de ser los primeros educadores de nuestros hijos y educarlos según nuestros valores. ¿Usted se imagina qué pasa cuando a los niños y adolescentes se les llena de derechos y no se les exigen ni deberes ni se les ponen límites? Por eso estoy hoy aquí, porque no voy a permitir que manipulen la conciencia de mis hijos. Padres de familia, esto es una guerra y el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros niños. Estoy dispuesta, así como otros padres de familia, a dar un paso al frente y estoy segura que usted también. Actuemos ya. Empiece por conocer que le están dando a sus hijos en el colegio. Cuéntele a otros papás. Ingrese a nuestra página e infórmese. Paso al frente, lucharé por la verdad. Paso al frente, no te dejaré jamás. Después de ver este video, hermana, lo que nos compromete a nosotros en la defensa de la vida es precisamente el poder salir nosotros a defenderla. Sucede como la semana pasada que a nivel nacional, no sé si ustedes de pronto vieron algo en las noticias, yo creo que sí porque fue noticia nacional y salió por todos los canales en donde miles de colombianos, millones de colombianos, no solamente católicos, sino también personas indiferentes a cualquier religión, personas, digámoslo así, evangélicas o testigos de Jehová, pentecostales, en fin, todos salieron a marchar por la defensa de la vida, por la defensa de una educación que sea en valores para los hijos. Por eso es que hablábamos nosotros de un plantón a nivel nacional que aquí también lo hicimos. Por eso todas las personas que se acercaron, dejaron su huella en este gran telón, pues también les damos las gracias. Hermana, ¿qué nos dice usted acerca de este plantón que hubo a nivel nacional? ¿Qué era lo que se pedía? Claro, se pedía que la educación sexual no fuera de una manera tan pornográfica, con unas cosas visuales tan claras donde los muchachos de acuerdo a la edad, no era como lo más correcto de avanzar en esos conocimientos cuando no se había pensado en la edad del niño, en la cultura nuestra. De hecho, también era un material que venía de Bélgica, de otro país, que en cultura no nos parecemos. Entonces, se pretendía eso, decirle al gobierno, a la ministra de Educación, que no estábamos de acuerdo. Y creo que ahorita nos contará Sandra la respuesta. Yo pienso que logramos lo que se quería, nos unimos, fuimos más sensibles a decir, no, nosotros somos los que podemos elegir, ustedes padres de familia, los que pueden elegir la educación sexual de sus hijos por etapas, en qué momento, porque realmente nuestra cultura ha sido como tradicional, y no es tanto lo tradicional, sino que los valores pues se respetan y a todos nos duelen cuando nos quieren meter cosas que para nuestra familia, pues realmente no es lo mejor. Sandra, ¿cuál fue o qué fue lo que logramos nosotros con este plantón nacional? ¿Qué después, qué salió a decir la ministra de Educación? ¿Qué dijo el presidente? En fin, ustedes sí se enteran un poco que después salieron a decir que no era una ideología de género lo que querían imponer a través de estas cartillas, que era algo como un, ¿cómo se llama eso? Como un experimento, era de lo que hablaban ellos, pero entonces, ¿qué fue el logro de todas las personas que salieron a este plantón? Ni siquiera fue la iglesia católica, fueron millones de personas que reunía de diferentes credos, personas que no creían entonces. Cuéntenos, Sandra. Bueno, padre, principalmente que sentamos nuestra voz. Exactamente. Este fue el número uno. Sentamos nuestra voz de decir, somos papases y mamás responsables de la educación de nuestros hijos. O sea, como papás empezamos a reclamar ese derecho que es nuestro, ¿cierto? Que solamente le pertenece a papá y a mamá. Es lo primero, el haber sentado esa voz. Segundo, los buenos resultados. Pude escuchar de que el presidente en su pronunciación, cuando participó en televisión, él decía de que ya no se iba a imponer las cartillas, de que esto ya no se iba a utilizar, ¿cierto? Porque realmente, pues, como lo decía el padre, era un experimento y nosotros, nuestros hijos, no van a ser víctimas de ese experimento, ¿cierto? Entonces, escuché que el señor presidente decía que no íbamos a imponerlo de las cartillas, ni íbamos a imponerlo de la ideología de género, no se va a trabajar todo este tema dentro de los manuales de convivencia de los colegios. También escuché que se dejaba claro de que el manual de convivencia es elaborado entre los docentes del plantel y los padres de familia. O sea, no va a venir tampoco, pues, como desde el estado de la imposición, sino que ahí llega la tareita para nosotros como papás, estar atentos a esa elaboración de ese manual de convivencia. Estar atentos a lo que se les enseña a nuestros hijos, de mirar, revisarles, ver qué es lo que te están enseñando, por qué estos patrones de comportamiento, qué es lo que estás viendo en el colegio, ¿cierto? Es la tarea nuestra de estar como ahí alertas, a ver qué es lo que está pasando y no darnos tanta pereza. O sea, yo sé de pronto que como papás, cuando nos invitan a una reunión del colegio, es extremadamente maluco, uno dice, ay no, otra reunión, Dios mío, ya que van a hablar. Cierto, uno siempre es como buscando en el pero, pero no lo veamos desde ese lado, veámoslo como es lo que yo puedo hacer para que mi hijo tenga una buena educación, para que realmente sí lo están educando como la persona que yo quiero que él más adelante sea. Aquí está el reto, papá y mamá, ¿quieren que sus hijos sean educados desde esto o que ustedes también tengan que ver con lo que se les está enseñando a los hijos? Hermana, por favor, le devuelve el micrófono a Sandra, yo le iba a preguntar una última cosita. Claro, papá. Sandra, usted, yo la he escuchado hablar acerca de lo que es esto de la ideología de género, que usted lo explica muy bien, a ver, ¿qué es lo que creen hoy o como la cultura habla de qué es la ideología de género? Porque hemos escuchado mucho hablar de eso, pero nosotros de pronto no sabemos qué significa eso. Bueno, partamos de algo fundamental. La ideología de género contempla la idea de que no nacemos ni hombre ni mujer, sino que nos hacen a lo largo de la vida. La misma cultura. La cultura nos va creando, ¿cierto? Entonces, la cultura es la que está diciendo, usted tiene desviaciones para ser mujer o usted tiene desviaciones para ser hombre, ¿cierto? Ahora, partimos de algo, respetamos y sé que en ese sentido la Iglesia Católica también comparte la posición de que respetamos las personas, de que ya tienen ese tipo de ideología de género, ¿cierto? Pero no queremos que ello venga a ser impuesto en nuestros hijos. Que era lo que se quería hacer con las famosas cartillas. Exactamente. Entonces, o sea, la Iglesia y nosotros, los agentes pro vida, respetamos esa posición. Pero si defendemos a nuestros pequeños, porque ellos todavía no tienen esa posición. Para nosotros, o sea, nosotros consideramos de que realmente se nace hombre o se nace mujer. Entonces, ahí es donde estamos de pronto con un poquitico, ¿cómo diríamos? Como en contraposición con la ideología de género. Que eso es lo que ellos nos quieren imponer. Un poquito no, totalmente, claro. Eso es lo que ellos nos quieren imponer. O sea, que realmente no nacemos ni hombre ni mujer. Entonces, si no nacemos ni hombre ni mujer padre, yo me atrevería a preguntar, ¿entonces qué nacemos siendo? Pues porque entonces entraría uno como en confusión. Yo desde que nací, a mí me dijeron que era una niña. Y en mi casa todo me lo tenían como para una niña. Pues nunca mi mamá ni mi papá empezaron a decir, Sandrita es como, no sé, tiene como desviaciones de hombre, bueno. O comprémosle cositas de hombre. No. Desde el principio, a mí me dijeron que es una niña. Y yo nací con ese convencimiento. Entonces, por eso ahoritica es que estoy como tan metida, por decirlo de alguna manera, en el cuento de los agentes prohibidas para esa defensa de la vida. Porque mi hijo, desde que nació, a mí me dijeron que es un varón. Y para mí es un niño. Y es un niño, claro que sí. Bueno, hermana, ahora sí le toca a usted, hermana. Cuando hablamos de todo esto, de la ideología de género, que ya Sandra nos ha explicado mucho, por qué es como la preocupación de meternos tanto por los ojos a esto mismo, o por qué es que, no sé, como que se cierran sobre una sola cosa y atacan, por ejemplo, a la iglesia. Y es que la iglesia es retrógrada y es que la iglesia no acepta que hay personas así. Que claro que aceptamos, en ningún momento los discriminamos. Que a veces hay malentendidos, como lo han habido en muchas partes de la iglesia, en el mundo, pero en ningún momento es atacar. En ningún momento se hace aquello que de homofóbicos es que le llaman, ¿cierto? Es más bien ese acompañamiento y acercamiento. Por eso, hermana, entonces, ¿cuál es la idea de que tienen todas estas personas de querer meternos a nosotros esto por los ojos? Claro, es una minoría y es una manera de justificar una vida más libre, una vida más desordenada y decir que las personas tienen derecho a elegir su propio sexo y olvidarnos que Dios realmente quien nos ha hecho muy definidos. Somos hombres o somos mujeres. De hecho, ya son movimientos muy pequeños de personas homosexuales que han visto como que la vida es simplemente como ellos la propongan, quitándonos o saliéndonos un poquito del plan de Dios. Y entonces, ¿cuál es el fin que ellos persiguen? Sí, mostrar un mundo más libre, dar oportunidad a que este tipo de personas como grupo vayan creciendo y lo otro es confundir. Porque a veces nosotros no tenemos la capacidad de elegir y entonces cuando no estamos bien informados terminamos confundiéndonos. Ya el padre lo ha dicho, Sandra lo ha dicho. No discriminamos, pero sí que rico acompañar a nuestros hijos para que tengan su propia identidad. No hay cosa más bonita que tengamos una personalidad definida y una identidad muy clara. Si soy hombre, me comporte como hombre. Si soy mujer, pues igualmente tengamos que comportarnos de acuerdo a este pues que somos mujeres, somos hombres, pero dar respuesta a una sociedad, a un trabajo en nuestro propio estilo. Muy bien, yo creo que hoy nos ha quedado muy claro de lo que vamos a trabajar durante estos programas de familia al día, en los que semana tras semana nos encontraremos para profundizar en estos temas tan importantes, temas que nos van a ayudar a nosotros a acercarnos más, a defender más la familia, a defender más nuestros niños, que es la preocupación de tantas personas, no solo en Colombia, a nivel mundial. Entonces, yo creo que vamos terminando. No sé si ustedes tengan algo más que decir, Sandra, hermana. Bueno, yo quiero seguirlos invitando porque este programa pues va a empezar a salir una vez a la semana y qué rico que ustedes se unan. ¿Por qué? Porque esto es una manera de decir, la iglesia está presente en la familia, pero la familia sigue siendo muy, muy importante para nosotros. Entonces, qué rico que abran las puertas de sus hogares y que nos puedan pues escuchar, ver, pero también queremos escuchar algunas sugerencias de algunos temas que a ustedes convienen para sus propias familias. ¿O les gustaría que tratáramos aquí? No nos las sabemos todas, pero averiguaremos, estudiaremos, profundizaremos y les daremos a ustedes los resultados de todo lo que hemos estudiado. Entonces, seguimos orando para que sus familias crezcan, para que sus familias cada vez sean más fundamentadas sobre la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es muy clara y habla para nosotros aquello que transforma, que cambia y que nos llena de vida. Por eso entonces, invitarlos para que en una próxima emisión podamos encontrarnos y compartir temas tan importantes como estos. Y bueno, les pedimos al Señor Jesús que bendiga sus vidas y bendiga a sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video